Música Es un hombre dedicado al pastoreo, más que todo, no es en las obras materiales, sino en el pastoreo. Es un hombre dedicado al trabajo, a la humildad, a que todas las cosas funcionen. Dios es grande y poderoso, y trajo a este señor acá para guiarnos, guiarnos y llevar con buenas remas a esta basílica, que hoy en día ustedes la ven transformada. Ese hombre ha sido un empujante, un trabajador, un luchador, y a raíz de eso, pues, muchas veces lo critican por su trabajo, por su dedicación. Pero es un hombre que nos ha entregado todo. Quisiera tener como 50 brazos para estar, y como 100 ojos para estar pendiente a todas las cosas. Es perfeccionista, tiene que uno aprenda, es muy dedicador al trabajo, al servicio. Las 24 horas tú le tocas la puerta y está ahí. Ese es el ulterior problema. Yo creo que hay dos etapas, la etapa infantil, que fue en Mañana Maduro, con el Padre Ángel Pérez, que fue mi padre. Y luego, alimentado aquí en Maracaibo, por el Padre David Hernández, párroco de la Asunción, que fue nuestra parroquia eclesiástica desde que llegamos a Maracaibo. Este, esa fue una primera etapa. Esa primera etapa terminó con la primaria, o sexto grado. Después que hice la primera comunión con las hermanas Agustinas, en el colegio Coromoto, los Aticos, y de la primera misa de M. Roberto Líker León, que fue en mi parroquia en Asunción, hubo como un desencanto, a pesar de la presión de mi mamá, sobre todo, y de la ayuda espiritual de mi hogar. Sí, bueno, pues mamá decidió que libremente escogiera yo lo que quería. Y no fue sino hasta la época del 70, cuatro años después, cuando inicié el bachillerato, entendí que Dios me llamaba para esto. Sin embargo, siempre hubo una duda, si servía, si no servía, si quería, si no quería, hasta la muerte de mi papá en el 74, mi mamá en el 76, que sí me hizo entender que la experiencia de la muerte me ayuda a tomar decisiones. Creo que la muerte de papá influyó mucho en esa decisión, porque me obligó a definir mi vida. Yo había cumplido ya 20 años y, bueno, había que dar una razón, esa era la existencia. Usted no había desechado el matrimonio, pero ya enrombé mis pasos hacia el seminario interno de salud de Caracas hasta el 82, que terminé la licenciatura en ciencias eclesiásticas y la ordenación sacerdotal. Luego que fueron prácticamente los... la década del 72, principio del 80, cuando se definió mi educación, que desde niño había estado marcada allí. Mi padre Luterio ha sido un maestro y un pastor que durante los 10 años que llevo conociéndolo me ha guiado en esta parroquia hacia el conocimiento de Jesucristo. De él nació mi vocación sacerdotal. En él conocí el amor de Jesús y la liturgia. Y gracias a él me ha llevado en estos años en el seminario y ha seguido de cerca mi proceso vocacional. Por eso nos felicito en estos 30 años de aniversario de la nación sacerdotal. Gracias. 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 Gracias.